Estamos de vuelta para contarles de un caso policial, la acción de un conductor que detuvo a delincuentes que huían tras realizar un asalto. Patricio Angulo nos va a contar más. Pato, buenas noches. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Una persecución por calles y pasajes de la comuna de Maipú durante esta tarde, luego que un grupo de jóvenes, adolescentes, fueran sorprendidos intentando robar un vehículo. A esta persecución además se suma un vecino, quien en su vehículo particular va atrás de estos sujetos que primero se movilizaban en un vehículo con encargo por robo. Chocan un vehículo que estaba estacionado en la calle y posteriormente, y además, considerando que venían carabineros y también que estaban ya muy cerca de alcanzarlos este vecino, deciden huir a pie. Corren por este pasaje y son alcanzados primero por este vecino, quien los va siguiendo. Cuando se baja incluso este vehículo, atrapa a uno de ellos, lo retiene y carabineros detiene a otros dos adolescentes, todos menores de edad. Y hay un cuarto sujeto que logra escapar y quien hábilmente, y según queda captado también en las cámaras a las cuales tuvimos acceso, logra escapar toda vez que él se esconde debajo de un vehículo. Pasa carabineros y ya posteriormente logra salir él por sus medios, como si nada, y finalmente escapa. Hay tres detenidos, quienes además ya habrían sido reconocidos por una de las víctimas y se encuentran en una unidad policial en la comuna de Maipú. Vamos a escuchar el relato que tenemos de parte de un testigo y también lo que ha señalado una de las víctimas, en este caso, a quien le chocaron su vehículo. Un vecino que después nosotros acá en el grupo le dimos las gracias porque en una forma heroica vino a ayudar, se expuso ayudando a carabineros él y su familia para poder pillar a los delincuentes. Dos jóvenes menores de edad que me dijeron, 16, 17 años, mi vehículo se vio afectado por la parte de atrás, las ruedas, se bajaron armados, carabineros hizo la persecución retrocediendo de la avenida y salieron arrancando. Bueno, eso es lo que señalaba entonces Daniel, una de las testigos, quien observa esta situación que ocurre durante la tarde en la comuna de Maipú, en donde además y llama la atención en este caso, nos dicen incluso los mismos vecinos que acá seguramente cansados de la delincuencia, esta persona, este conductor, un civil, quien decide sumarse a este seguimiento y da alcance entonces a estos sujetos, logra atrapar a uno de ellos que es retenido. Estos tres detenidos van a ser formalizados mañana, insistimos que todos ellos son menores de edad. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches.